Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día, vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Isabel dijo entonces, No, no se llamará Juan. Otros dijeron, Pero si no hay nadie en su familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, Su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. Ese mismo instante, se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, Y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que le oía quedaba pensativa y decía, ¿Qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo. Como lo había dicho desde tiempos antiguos, por boca de sus santos profetas. Que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y como recuerda su santa alianza. Pues juró a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos, para que los sirvamos sin temor. Justos y santos, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos. Para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados. Obras de la misericordia de nuestro Dios, cuando vengan de lo alto para visitarnos cual sol naciente. Iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu Santo. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Su esposo José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente, para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Por aquellos días, salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Ese fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí, se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Después de censarse, María y José, debían encontrar una posada, porque a María ya le llegaba la hora del parto. A la huella, a la huella, José y María, por las papas heladas, cantos y artigías. A la huella, a la huella, cortando campos. No hay tu pico ni corta, sigan andando. José, José, creo que estoy por dar a luz. Busquemos pronto un lugar para hospedarnos. Buenas noches, señor. Estamos buscando un lugar donde pasar la noche. Ya recorrimos todo el pueblo y no encontramos una posada en donde descansar. No, señor, es imposible. Ya no hay lugar. Todas las piezas están ocupadas. Buenas noches, señor. ¿Tendrá alojamiento para mí y mi esposa, que está por dar a luz? No, no tengo. Todo está lleno por causa del censo. María, no tenemos suerte. No hay lugar en ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? José, no te desesperes. Sigamos buscando por otro lado. Seguro que vamos a encontrar algo. Buenas noches, señora. Mi esposa y yo estamos buscando alojamiento en todo Belén y no hemos encontrado nada. Mi esposa está por dar a luz. Estamos en la calle. Usted no tendrá un lugar para nosotros. No, no tengo lugar. No queda ninguna habitación. Pero, si no se ofende, solo les puedo ofrecer un lugar no muy cómodo. No sé si les gustará. No importa, señor. Se lo vamos a agradecer. Pero no es muy cómodo. Puede pasar allí. Muchas gracias. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un casero, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Florecita del campo, floreces del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? Florecita del campo, florecita del campo, florecita del campo, que estás haciendo. Palomita asustada, brilló sin sueño. A la huella, a la huella, José y María.